La verdad que estoy muy emocionada y muy agradecida de poder acompañarles esta mañana para darles tan buenas noticias. La segunda carrera caminata a tu salud y veros seguros definitivamente es un evento que desde todo punto de vista es diferente. Estamos aquí muy contentos por segunda vez y ya podemos decir que realmente ha sido un éxito el concepto y por eso este año se repite. Y por eso este año se repite además con el apoyo de las mismas empresas que nos acompañaron el año pasado. Y por supuesto con todo el aval de la alcaldía de Baruta que creyó en ese proyecto, nos apoyó para que fuera realidad y que, como les digo, se repite por segunda vez. Las alcaldías tienen una gran responsabilidad y es el deber ser. Y su deber ser es responsabilizarse con la salud de la gente. Y a tu salud ha apostado a eso, a colaborar con nosotros para combatir o para tratar de establecer todas las estrategias para prevenir y para promover la salud. Bueno, IberoSeguro es nuevamente encantado de participar en esta segunda edición de la carrera de caminata IberoSeguro y a tu salud. Hemos logrado reeditar esta exitosa caminata ya que el año pasado, bueno, tuvimos un éxito rotundo y con lo cual quisimos nosotros nuevamente apoyar esto, sobre todo desde el punto de vista de responsabilidad social. Para la Sociedad Anticancerosa de Venezuela realmente es motivo de satisfacción y de orgullo contar con el apoyo de instituciones y de empresas como las que acompañan esta iniciativa de A tu Salud. Agradecemos muchísimo que la Sociedad Anticancerosa tenga la oportunidad de recibir unos recursos que van a estar destinados a todos los programas de educación que cumplimos. Nosotros en Sport Solutions estamos apoyando la actividad de A tu Salud porque realmente nos parece interesante su compromiso con la comunidad. Para Laboratorios Nolver el patrocinar la segunda carrera caminata y jornada de salud es una nueva forma de llevar un mensaje de bienestar para la colectividad. Gracias. 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 Gracias.